Sabemos que está Gustavo Job, el hombre que dijo, Gustavo, que Rodolfo, perdón, que ayer iba a ser uno de los días más fríos del año y se confirmó, fue el día más frío del año ayer, ¿no Gustavo? Buen día, ¿qué tal? Sí, exactamente, le ganó por una décima al 18 de junio, recuerdan que tuvimos 6-5 bajo cero, y bueno, ayer fue 6-6 bajo cero, ¿no? Así que tuvimos, sí, sí, el día más frío del año, y bueno, hoy es como que tomó impulso, tomó carrera, de vuelta, está volviendo a entrar aire frío, por eso esta nubosidad que está pasando ahora del sector sud-sudoeste, y el viento leve a moderados, vientos leves a moderados de ese sector, que están haciendo que justamente vuelva a ingresar otro pulso de aire frío, así que vamos a ver si mañana incluso no supera a la temperatura mínima de ayer, ¿no? Por ahí mañana un poco más bajo también podría llegar a ser, porque justamente esta entrada, este nuevo pulso de aire frío hace que tengamos, digamos ya, si ya estábamos con aire frío y con la superficie ya enfriada, superficie enfriada y aire frío, y encima más aire frío, eso, digamos, ayuda a que las temperaturas durante la noche bajen mucho y genere justamente temperaturas en varios grados bajo cero a primeras horas de la mañana, dándose las mínimas más bajas, ¿no? Luego, bueno, con respecto al resto de las condiciones meteorológicas, a pesar de este aire frío, vamos a después ya tener muy buenas condiciones, ya a la tarde esta nubosidad se va a ir disipando, y después ya para el día de mañana y los próximos días, con el cielo prácticamente despejado, con muy poco nubosidad en algunos momentos, por momentos, pero en general con muy buenas condiciones meteorológicas, días soleados, pero por supuesto con mucho frío, con temperaturas bajo cero durante la noche y la madrugada, y después la máxima que van a estar entre el orden de los 12, y ya para el fin de semana entre 15 y 17 grados entre sábado y domingo, ¿no? Pero por lo menos hasta el sábado con heladas, y vamos a ver también después el domingo si quizás vuelva a llegar a cero grado, pero ya después se recupera la temperatura, volvemos a tener ya temperaturas más moderadas para la próxima semana, pero como habíamos adelantado ayer, con otras condiciones, con el tiempo más inestable, ya el lunes, sobre todo en horas de la noche, con aumento de la nubosidad, y bien va a ser un día algo nuboso ya el lunes, pero después durante la noche va a volver a aumentar más la nubosidad, se va a mantener el tiempo inestable, por lo menos hasta entre miércoles y jueves, incluso podría darse algunas precipitaciones, pero como decíamos recién, con temperaturas más moderadas, las mínimas ya con algunos grados sobre cero, y las máximas que estarían en el orden de los 17 grados, las temperaturas máximas, ¿no? Correcto. O sea que ya frío tan intenso, la próxima semana no tendríamos, sería otras temperaturas, pero condiciones, en cuanto a condiciones, más soleado en estos días. Correcto. Lo inmediato entonces es prepararnos para mañana. Para mañana nuevamente con mucho frío, de todas formas hoy con este viento y el sol un poco tapado por las nubes, también la sensación térmica no hay que descuidarse, ¿no? Hoy también va a ser un día bastante destemplado, sobre todo en horas de la mañana, así que también bastante frío, y después sí, ya mañana con la mínima, muy probablemente igual o más baja todavía que la de ayer. Reitérenos, por favor, el fin de semana. ¿Qué fin de semana largo? Reitérenos, lo acaba de decir, pero... ¿Cómo no? Por si alguno no lo escuchó. Exactamente, no. El fin de semana muy buenas condiciones, sobre todo sábado y domingo. El sábado todavía con heladas, y una máxima que estaría llegando a los 15 grados, el cielo totalmente despejado. El domingo también con muy buenas condiciones meteorológicas, con temperaturas mínimas bastante bajas, cercana a cero grado, posiblemente quizá llegue incluso a cero grado, pero ya después la temperatura máxima se va a ir aumentando, vamos a llegar alrededor de los 17, 18 grados. Y el día lunes también con buenas temperaturas, incluso las mínimas no tan bajas, alrededor de los 3 grados, y una máxima que estaría también en el orden de los 17 grados, pero ya con algunas nubes, y sobre todo a últimas horas de la tarde, primeras horas de la noche, ya el aumento inclusive. Pero por lo menos sin precipitaciones, o sea que en general muy buen fin de semana, invernal, pero muy buen fin de semana. Perfecto. Gustavo, muchísimas gracias por este informe. Mañana nuevamente a esta hora aproximadamente estaremos en contacto. Muy amable. Cómo no, mañana estaremos actualizando todo esto. Muchísimas gracias. Gustavo, yo obtuve toda la información de meteorología, información que podemos profundizar a través del contacto directo con Nimbus. Nimbus, pronósticos meteorológicos personalizados para todo tipo de actividades, heladas, heladas tempranas y tardías, precipitaciones, temperaturas extremas, pronósticos extendidos, más de 20 años trabajando para productos de cultivos, ganadería, sociedades rurales y cooperativas agrícolas. Usted recibe un email personalizado con toda la información, pudiendo hacer consultas telefónicas cuando su trabajo lo requiera. Nimbus.